Esa chica que siempre contesta el teléfono en 46 50 38. Muy bien amigos jóvenes, siempre los mejores videos para ti de este programa de video, media música. La primera hora siempre tenemos algo de heavy metal con Black Sabbath, AC, DC, etc, etc. Y aparte de las 7 y 7 media vamos a poner algo más suave, unas baladas así, música más romántica. Bueno, hoy día tengo conmigo una persona muy especial, una señorita nueva que aparte de hoy día va a estar trabajando con nosotros en video música. Es la señorita Beatriz. Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola Pete, ¿cómo estás? Y Beatriz, ¿qué tal? Así es Beatriz, con los comerciales. Bueno Beatriz, entonces, ¿qué haces? ¿Qué tal tu vida? ¿Dónde estudias? Bueno, estudio en la Universidad de San Martín y curso en el segundo ciclo de Ciencias de la Comunicación. ¿Y a qué edad tienes? Diecinueve años. Diecinueve años. Entonces, bienvenidos a este pequeño equipo de jóvenes que estamos trabajando aquí en Canal 27. Siempre los mejores videos, los mejores programas y ojalá que te va a gustar trabajar con nosotros. Ok, gracias. Ahora vas a trabajar con tu primer video sobre los Whataburger. Ok, Whataburger, donde los menús son mejores y variados. Las más frescas ensaladas para todos los gustos. Las cremas, todas preparadas en casa con la calidad y la garantía que solo Whataburger puede ofrecer. Por la compra de una hamburguesa, te llevas de regalo un onion run, cebolla en aros. Y además, por cada menú y refresco, te llevas un refresco gratis. Whataburger, entre la cuadra 5 y 6 de la avenida Pardo Miraflores, al costado del Bingo Pardo. Y no te olvides, no en Benavides. Calidad variada y una atmósfera agradable y alegre. Whataburger. Muy bien, excelente. Un aplauso para Beatriz. Bueno, ok, dentro de unos minutos vamos a leer estos trevisos sobre los libros. Pero primero tengo conmigo en los estudios hoy día una persona muy especial, a Sandro. Buenas tardes, Sandro. Buenas tardes, Peter. Buenas tardes también a todos los televidentes, pues, de video música aquí en el 27. Así es. Mira, Sandro es de una organización que se llama Asociación Amigos de la Música. Entonces, primero te vamos a preguntar, ¿qué es esa Asociación Amigos de la Música? Bueno, Amigos de la Música es una asociación de clubes de amigos de artistas, o bueno, como le llaman muchas personas también, clubes de fans de artistas. Casualmente, te estaba comentando, hay varios clubes como el de Tatiana, de Pandora. Tú tienes la lista, ¿no? Sí. Es el de Tatiana, el de Pandora, el de Camilo Sexto, el de rock peruano, que ya estarás conversando, pues, hoy con la presidenta, pues, de este club. También tienes el de Tim Gris y de Luis Miguel. Casualmente, nosotros somos una agrupación de clubes, nos reunimos todos los sábados en el Instituto Impares, que queda, pues, en la avenida de Estados Unidos, 878, letra A, Jesús María. Si deseas, pues, contactarte con nosotros, puedes escribirnos a nuestra dirección, que la vamos a dar más adelante. Ok. ¿Qué hace esta asociación? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos? Nuestra asociación realiza varias obras, aparte, bueno, de reunirnos, escuchar música, ver música también, ver video música. Ver música. Oh, ver video música. En video música. Ah, bueno. Ver y escuchar. Ver y escuchar música. Realizamos también obras benéficas. Casualmente, el día sábado, tuvimos la oportunidad de ir a un hogar de menores en Maranga, a hacer una fiesta infantil para los niños, que bastante lo necesitan. Y salió muy bien. Lo hicimos, por supuesto, en coordinación con el INAVIF, ya que Amigo de la Música se encuentra afiliado, a su vez, a una entidad denominada la Liga Peruana de la Juventud, que abarca a entidades, como es el caso, pues, de IMPARES, el Instituto Peruana de la Paternidad Responsable, CEDRO, la Dirección de Juventud del Ministerio de Educación, el INAVIF y muchos otros más. Fantástico. Ok, muchas gracias, Sandro. Y dentro de dos minutos vienen otros amigos tuyos más de esta misma asociación y vamos a seguir con esta entrevista. Te felicito, Peter, por tu programa, tanto aquí en Canal 27 como también en la radio. Ah, gracias. Bueno, ok, entonces, Beatriz está lista ya con el próximo comercial y... Esta vez, tranquila, Beatriz, ok, es solamente practicando para tu...